Hola, buenos días. Te invito a este canal de YouTube que he abierto para el abordaje de problemas en las áreas de física y matemáticas. Permíteme presentarme. Soy el Dr. Modesto Sosa, profesor de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato en México. Tengo una experiencia de más de 25 años como docente en física y matemáticas. Mi experiencia me ha enseñado que cuando me enfrento en el salón de clases a los alumnos, una de las mayores dificultades en la solución de problemas en estas áreas es que en general no se le enseñan a los estudiantes técnicas y estrategias adecuadas para el abordaje de problemas, unido a ello a que muchas veces los alumnos no cuentan con las bases adecuadas. Por todo ello, he decidido aprovechar mi amplia experiencia como docente para abrir este canal que he llamado Modesto Fismat, donde presentaré la solución de muchos problemas en diversas áreas de las matemáticas y matemáticas. Aquí podrás encontrar problemas en matemáticas en las áreas de geometría, trigonometría, álgebra, cálculo, ecuaciones y muchas más. Así como también en diversas áreas de la física como mecánica, electricidad, magnetismo, fluido, hondas, temperatura, física moderna, física experimental, etc. El interés no es sólo presentarte paso a paso la solución de muchos problemas, sino lo que es más importante aún, mostrarte diversas estrategias que te ayuden en el abordaje de los mismos alumnos. Por todo ello, te invito a que me sigas en este canal, a que te suscribas al mismo, donde cada semana encontrarás nuevos videos.